Son las noches, son los días, es tu vida en la rutina Sientes que ya no aguantas más Circunstancias de la vida que arrastran las alitas Sientes que ya no aguantas más Y ya vas a ver que las fuerzas siempre te acompañan ya Y ya vas a ver que las cosas que más importaban Hoy ya no parecen nada Nada importa en verdad Solo si me quieres amar Dame un poco de tranquilidad Solo si quieres amar Son las noches, son los días, es tu vida en la rutina Sientes que ya no aguantas más Y ya vas a ver que las fuerzas siempre te acompañan ya Vas a ver que las cosas que más importaban Hoy ya no parecen nada Nada importa en verdad Solo si quieres amar Dame un poco de tranquilidad Solo si quieres amar En la batería Mario Enríquez Tienes el bajo Diego Todo mi amor Solo si quieres amar ¡Gracias! 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 ¡Muy buenas noches! ¡Que siga la energía! ¡Muy buenas bandas! ¡Increíble! ¡Muy lindo de ver! ¡Muy buenas noches!